Música Hace muy poco tiempo se condenó a 8 años de prisión a una persona que descuidó, entre comillas, a su pitbull adiestrado para peleas de perros y este perro mató a un chico. Es la primera condena efectiva que se ejecuta sobre el dueño de un perro por lo que el perro haya hecho. Después de los consejos, pitbull, un asesino o un perro de compañía ideal. Después de los consejos. Cuando los hongos atacan a su perro o a su gato y nada resulta, llega Itraconazol Sobet para combatir los hongos de la piel y las uñas. Altamente efectivo contra tiña, Itraconazol Sobet es único en el mercado argentino. Laboratorios Sobet Desde Argentina a más de 30 países Sobet, una buena receta. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Broware. ¿Se estresan los peces? ¿Sí? No. Pitbull Terrier, una raza, me animo a decir, casi desconocida 25 o 30 años atrás en el mundo y en la República Argentina, en otros países más popular. Me acuerdo, la primera vez que lo presenté en televisión era como el perro de mayor potencia de mordida. Todavía no habían ocurrido los episodios como este que la prensa, hablo del periodismo en términos generales, ha hecho muy popular. Ocho años de prisión para este individuo que tenía, criaba Pitbull Terrier, los criaba para pelea y uno de ellos mató a un chiquito de dos años. Está Marcelo Pérez con nosotros, el excriador de Pitbull Terrier. ¿Cualquiera puede tener un Pitbull Terrier? Yo creo que sí, o sea, me parece que no, el problema no es la raza, siempre es el mismo tema, son las personas, es el manejo, es como uno está acostumbrado a tener los perros. Yo he trabajado con muchas razas del estilo bull. Es un perro súper equilibrado, o sea, creo que todo pasa, como te dije antes, un tema de manejo, un tema de costumbres, hay como un mito de que el perro necesita jugar o entrenarse, es un perro igual que cualquier otro. Su apariencia física no nos hace confundir que no deja de ser un perro. Si uno le da la vida del perro normal, es un perro encantador, o sea, como raza. Ahora, en la Argentina hay peleas de perros. En todo el país. En todo el país, no tengo ninguna duda. No hay que negarlo. No hay que negarlo. Y en las principales provincias, y en Capital también. Y en Capital también, creo que también. Lo que me asombra es que nadie le haya puesto el cascabel al perro en este caso, y no el cascabel al gato. Y no es casual, o sea, cuando se sabe que va a haber peleas de perros, no es casual ver perros marcados, que se junta gente, mucha cantidad de Pitbull, en un lugar donde no es habitual, o sea, no es un lugar donde vos decís, ah, va a haber una exposición de perros. Entonces, capaz de eso... No. Muerte y violencia. Hablamos de violencia de género, ni una menos, y toleramos expresiones de la violencia como la jineteada o la pelea de perros. Después de los consejos, seguimos hablando de la raza, una de las dos razas más populares de la Argentina. Te guste o no te guste, eso es una verdad absolutamente objetiva. Pitbull, también. Después de los consejos. Vos querés a tu perro, pero lo podés perder de dos maneras. Una si se enferma, otra si se pierde. Protégelo el doble. Vacunalo con Duramune y anótalo en el Club Duramune, el único club que proteja a tu perro y si se pierde, te ayuda a encontrarlo. Duramune, la mejor vacuna y el mejor club. Informate en www.clubduramune.com ¿Tu perro ya no es el de antes? ¿Le cuesta caminar? ¿Le duelen los huesos y las articulaciones? Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior. Alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior con Omega 3. Es otro producto de Laboratorio Jambier. Pitbull Terrier. Marcelo Pérez es criador de Pitbull Terrier. Decime, ¿por qué tengo que tener un Pitbull Terrier en lugar de otra raza? El perro ideal para hacer ejercicio. O sea, es el compañero ideal. Este perro, si no hace ejercicio, se achancha, engorda, ¿qué le pasa? No, pero son, digamos, muy activos, necesitan ese movimiento. Yo creo que es lo fundamental. ¿Todos los colores son admitidos? Todos los colores. Todos los colores. Salvo lo que se llama Merle, que vendría a ser una especie de hígado atigrado, una cosa muy, muy rara. Y un azul extrañísimo. Bien, yo he visto que afortunadamente, últimamente, ya no hay tendencia al corte de orejas. No, no, desde la reglamentación de federación, que también vino desde el exterior, se suspendió mucho el tema ese. Vamos al ranking canino del Pitbull Terrier. En inteligencia, le doy tres patitas, por encima de la media de la mayoría de las razas que existen en la República Argentina y en el mundo. Cuidado es un perro rústico. Dos patitas de cuidado, poco cuidado, porque tiene una buena salud y en cuanto a salud, yo le doy tres patitas por buena salud. Actitud de juego, dijimos que era un perro deportista, tres patitas por encima de la media y en actitud de alarma, no es un perro extremadamente ladrador, dos patitas, pero en actitud de guardia, ahí sí, Hernana, avivate, cuatro patitas, no, cuatro patitas, no tres, cuatro, poné la cuarta patita, cuatro, ahora sí, estamos de acuerdo, cuatro patitas para actitud de guardia. El vínculo con los chicos es por encima de la media, es excelente, es un perro que cuida a los chicos. Hay innumerables ejemplos, lo que pasa es que la mala noticia es noticia y la buena noticia no es noticia. Tres patitas en el vínculo con los chicos, compatibilidad con otros animales, una patita y media te doy. La compatibilidad con extraños, una patita y media. Se vincula muy bien con la familia, es un excelente perro de guardia y cuidado de la casa. La necesidad de ejercicio, tres patitas. Es un perro tan sano, que yo te diría que no tiene grandes patologías propias, ni hay grandes estudios sugeridos. Está en el común de los perros, casi rayano con un perro mestizo, que podríamos decir que no tiene ninguna patología preponderante. Y en cuanto al temperamento, es activo. La utilidad, guardia y compañía, el espacio necesario para tenerlo es intermedio, porque acordate, que te dijo Marcelo Pérez, que era un perro ideal para obligarte a hacer ejercicio, y la esperanza de vida, 13 años. Pitbull Terrier, una de las dos razas más populares de la República Argentina, estuvo aquí. Gracias, Marcelo Pérez, por estar con nosotros. Nosotros seguimos con los consejos. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Ay, mi coro, que cosita lindo. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota, y una, de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es power. Sigó Paño Pet Compact, con más absorción y más barato. Paño Pet Compact es un producto argentino, con más esencias que atraen a tu perro, a donde querés que haga sus necesidades. Retiene líquidos y reduce los olores. Ahora, con Paño Pet Compact, educás a tu perro, y también cuidas a tu bolsillo. No aceptes imitaciones. Usá Paño Pet Compact, y disfruta al máximo a tu mascota. Hola, soy Soledad, y soy miembro de Conexión Animal, una protectora que trabaja en la ciudad de Lobos. Él es falucho, tiene aproximadamente 15 años, y es un viejito que fue abandonado por sus dueños en la calle, y tras ser atropellado y estar unos días abandonado, nosotros nos hicimos cargo, y bueno, hace ya un rato que estamos transitando su recuperación, él también espera ser adoptado. Ella es la negra, tiene aproximadamente 5 años, fue abandonada en un campo, está castrada, estamos esperando que la adopten, se lleva muy bien con otros perros, ya que convive con 20 más. ¿Se estresan los peces? ¿Sí? No. Sí, los peces se estresan por diferentes causas. Pueden sufrir estrés que culminará en un debilitamiento del sistema inmune, y en el contagio de enfermedades. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación, porque es el mejor, el más completo, y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el floating de Jullet. Llegó el momento de la despedida, el momento de agradecerle que nos haya escrito, que nos haya llamado, que haya entrado a nuestra página web para consultarnos, www.drromero.com.ar Nos podés seguir también en las redes sociales. Nuestro Twitter, por ejemplo, arroba Dr. Romero, o K, arroba Dr. Romero, toda la palabra, 12 R juntitas también, o K. Les agradecemos enormemente que nos sigan los sábados, de 13 a 15 horas por Radio 10, en Como Perros y Gatos, y agradecemos enormemente también la reimpresión. Se transformó en un bestseller nuestro libro, Como Perros y Gatos, Pórtese bien, sea animal de Editorial Planeta, en todas las librerías del país, y también lo podés conseguir en nuestro Twitter, o en nuestras redes sociales. Gracias por portarse bien, y ser cada día más animal.